Una mujer de 101 años fue dada de alta de COVID-19 después de estar 36 días internada en el Hospital Aeronáutico Central de la Ciudad de Buenos Aires. Y el aumento quedó registrado por un aficionado. Se ve a Irene Bimbi salir de la habitación en silla de ruedas y afuera la esperaba el personal de salud con flores y aplausos. La abuela estuvo más de un mes internada y atravesó momentos delicados de salud que lentamente fue superando. Recordemos que en Argentina ya son más de 2.000 las personas fallecidas y la gran mayoría son adultos mayores. Por eso la emoción de todos fue muy grande. Desde el hospital manifestaron en sus redes sociales que para algunos será poco. Pero para Irene ellos esos 36 días fueron todo y juntos lograron vencer al coronavirus. ¡Gracias!